Bueno, directora Alejandra Ibañez, muchísimas gracias por estar presente aquí en esta inauguración. Coméntanos cómo vive esto de este trabajo conjunto que se ha llevado adelante con la Radio Pública Nacional y cómo piensa que puede llegar a continuar de aquí en adelante. Con profunda emoción y con profundo compromiso de, por supuesto, seguir haciendo crecer nuestros medios públicos riojanos y en conjunción con los medios nacionales públicos también, con un enorme compromiso de defenderlos porque no solamente es la fuente de trabajo de muchas trabajadoras y trabajadoras riojanas, sino que también es la voz y el servicio público de la comunicación para que se dé a conocer lo que pasa en nuestra región, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cómo sentimos todo lo que pasa en este momento. Y me parece súper, pero súper comprometido estar, ponerle el cuerpo y el hombro a nuestros compañeros y compañeras de la Radio Nacional en este difícil momento en el que ya se ven amenazados los medios públicos por la palabra del presidente electo, Javier Milay. Entonces, increíble que a esta altura estemos pensando en lo que se dicen libertarios, poder pensar en que, bueno, que tienen que cerrar voces, limitar el derecho a la comunicación. Entonces hay una contradicción en ellos mismos, es increíble que se trate de cuartar la libertad de expresión. Desde su lugar, empieza una nueva gestión ahora del gobernador Quintena, empieza a trabajar, si es posible, en forma conjunta, como lo ven ido haciendo ya con la red de expresión. Sí, 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 nosotros ya venimos trabajando en conjunto con la Radio Nacional de acá, de la delegación de la Roja. Ya venimos teniendo un programa en conjunto, que es GPS Turismo, que ha transcurrido todo este año. La idea es poder, generando otras coproducciones, ya venimos conversando con Rosario Lufrano a nivel nacional, justamente para seguir en esta tónica y para seguir trabajando por la red de radios públicas que conformamos. Las dos somos autoridades en esta red que hemos conformado en este año, con la intención, justamente ahora, de poder seguir fortaleciendo la lucha y la defensa de nuestros medios públicos.